¿Qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Yo soy Dark y en este martes vamos a continuar con los análisis de figuras individuales de Halo Megaconstruz. Voy a dejar de hacer tantos análisis de figuras individuales. Bueno, no dejar de hacerlos, pero voy a hacer de sets un poco más grandes. Incluso algunos Signature Series que se encuentran en la colección, pero vamos a este tema para otro video. En el video de hoy, como ya dije antes, continuamos con el análisis de figuras individuales y este va a ser el primer análisis que hacemos de un Spartan sin nombre. Es decir, de cualquier Spartan donde lo importante en estos sets es ver en realidad la armadura que está portando el Spartan sin que sea un personaje en particular. Como podemos ver aquí, va a ser el Spartan, bueno, al personaje que se le ha denominado como Spartan Helioskrill. O bueno, es un Spartan utilizando la armadura Helioskrill o Helioskrill, como quieran decir. No creo que haya ningún problema con la pronunciación. Esta figura pertenece a la serie 3 de figuras individuales de la serie Halo Heroes o Héroes de Halo. Halo es un set de 24 piezas, pero genial, no tenemos ninguna pegatina con precio ni con tienda. Y bueno, podemos ver en la parte trasera el resto de los integrantes de esta serie. El Spartan Jerón, el Spartan Palmer que ya analizamos, el Spartan Joya, un Guardia de Honor Elite y el propio Aitreux, que es el antagonista principal de Halo Wars 2. Poco a poco iremos analizando también estas figuras junto con otras más antiguas y otras más recientes. Y bueno, vamos de lleno al análisis. Me parece bastante interesante que hayan elegido la armadura Helioskrill, puesto que en particular en cuestión estética, de que no soy tan nacido al juego de Halo. Ustedes saben, porque he comentado en videos anteriores, que mi fuerte en los juegos es el PvE, no el PvP. Y aunque tiene algunas variantes cooperativas en PvE, vamos, no es... Simplemente no es mi favorito el juego, aunque reconozco que es un muy buen juego. Y bueno, estéticamente hablando, esta es de mis armaduras preferidas, investigando un poco, también por los datos que tenemos en el juego. Esta armadura, la Helioskrill, es diseñada por... Bueno, es manufacturada, perdón, y sí, también diseñada por un ingeniero, o una ingeniera, como quieran decirlo, San Heili, para probar sus habilidades en ingeniería, en el uso de las... Bueno, para que lo utilizaran los soldados humanos, los Spartans en particular. Y bueno, tenemos una armadura bastante popular y bastante fuerte, excediendo un poco los stats generales de las armaduras Mark VI. Y en este caso, pues, tenemos aquí a nuestro Spartan Helioskrill, vamos a llamarle tal cual es el nombre del producto, con un... Con un DMR, un rifle para tirador designado. En otros juegos conocido como rifle de explorador, que vamos, es un rifle para distancias medias y largas, que no deja de ser un arma principal, no es un arma... Un arma especial, un arma energética, un arma pesada, un arma destructiva, dependiendo del juego, como lo pudiera ser en ocasiones un fusil de francotirador, un rifle de francotirador. Entonces, un arma bastante versátil en todos los juegos en los que aparecen los rifles de explorador. Vamos a empezar el análisis en esta ocasión por el arma, ya que tenemos aquí nuestro... DMR, DMR o Design Marksman Rifle, como lo quieran decir. Con la variante Clash, esta variante la vemos, bueno, el skin Clash, este skin lo vemos en particular en Halo 5 Guardians. No es precisamente igual, pero bueno, salvando las diferencias, le falta una pequeña parte en la culata que se conecta, de hecho, con el guardamano del gatillo. Pero vamos, esta diferencia siempre ha estado presente en las figuras de Megablocks o Megaconstrux, porque de otra manera no tendría buena sujeción por parte de la figura. Entonces, bastante bien la adaptación del skin en general. No tenemos líneas tan rectas, tenemos un poco de difuminación en la pintura. Aún así, bastante reconocible el arma y el skin que utilizaron en este caso. En particular, desde luego, la base es negra, es el color del moldeado para el plástico, con pintura blanca y naranja para el patrón que sigue por los costados. En cuanto a nuestra figura, los elementos que componen este set, vamos a dejar lo mejor para el final, que sería la propia figura. Entonces, para la base, vamos a tener una base con una forma semi-trapezoidal, podemos llamarle. Y insisto, este tipo de bases me recuerdan el contorno del símbolo de Superman. Pero bueno, en este caso es en color verde-neón. La parte superior de la base, como en todas las figuras de las series de Halo Heroes, la tenemos personalizada. Vamos a tener también una pieza pseudo-cúbica, con un par de puntos de inserción para el bastoncillo que nos va a ayudar a sujetar la figura y que no necesariamente esté anclada a los puntos de sujeción de la base. Bueno, podemos tener una mayor posibilidad. Y ahora vamos con la figura. Cuando adquirí esta figura, de hecho, cuando me enteré que iba a salir a la venta hace un par de años ya, fui muy feliz porque yo dije, bueno, es la armadura que más me gusta dentro del universo de Halo. La vamos a tener en una versión individual ya. Actualmente hay más, hay otras que incluso se ven un poco mejor por la coloración que han elegido. Y después fui ligeramente triste, me sentí ligeramente decepcionado por esta figura, no por la elección del color. La paleta de colores me parece bastante acertada. Tenemos una figura en un color mostaza o amarillo, un dorado mate, como le quieran decir. Me parece una muy buena elección de color. Los diseños o los patrones a lo largo de la armadura, en color naranja oscuro, no llega a ser rojo. Bastante bien aplicados, bastante limpia la impresión. Incluso la tenemos presente o tenemos presente este patrón en el casco. El color del visor en azul metálico rodeado por un marco negro me parece simplemente genial. Lo mismo que la parte frontal del casco, vamos, la protección de la boca. Pero tengo un pequeño problema con esta figura y es el lavado en negro que han aplicado a toda la figura. Uno no es uniforme y lejos de que la armadura adquiera un toque realista con respecto al uso que ha tenido la misma o el daño que pudiera haber sufrido en combate. Simplemente se ve sucia, parece grasa mecánica, parece que tiene grasa de motor. Y la aplicación es, y es en general en todas las figuras Spartan Helioskrill que he encontrado. Tan no es uniforme y tan no está aplicada de la manera conveniente, tal vez en términos de manufactura sí es de la manera correcta, pero en términos estéticos no, es pésimo. Se pierde el diseño que tenemos en la máscara. Si bien han hecho un muy buen trabajo con la escultura, conservando todos los detalles necesarios para hacer identificable la figura, incluso reutilizando piezas de la armadura del árbitro, en particular los brazos. Lo cual me parece genial que una marca de juguetes de construcción reutilice piezas. Al final esto habla de la versatilidad que deben de tener estas piezas para la construcción. Vamos con las mismas piezas, obtenemos un resultado distinto, considerando también que Megaconstrux hace uso de muchas piezas exclusivas. En este caso únicamente es el peto y el casco. Vamos, en la escultura y en la aplicación de estos pequeños detalles en la armadura. Me parece un trabajo excelente, pero todo se va por la borda con la aplicación del lavado en color negrón. Así no deja de ser una buena figura. Hablando un poco más de la historia de esta armadura, evidentemente está inspirada en la armadura del Kaidon, sobre todo por el casco y por los brazos. El nombre Helioskryl viene de una criatura depredadora en San Helios. Que bueno, básicamente por las descripciones sería algo similar a un reptil que se camufla con las rocas para acechar o para esperar a que pase alguna presa desprevenida y de este modo atacarla y poder alimentarse. Ese al final es un depredador, no es un predador, de acuerdo a la descripción. Y bueno, no vamos aquí a hablar de la fauna dentro del universo de Helios, sino de la armadura como tal. Y bueno, en resumen, ¿qué calificación le puedo poner yo a esta figura? Le voy a poner un 8, ¿o qué? Por el lavado. Sé que es un solo elemento, pero un elemento que de verdad disminuye mucho el atractivo visual de la figura. Hicieron un excelente trabajo en la escultura. Hicieron una muy buena elección de colores para la armadura porque tiene cierta reminiscencia la armadura de Kaidon que utiliza Thelva Dam a partir de Halo 4. Pero bajaron mucho la calidad con este lavado negro que no supieron aplicar. Tal vez aplicado de una mejor manera, vamos, un poco más tenue el color, siendo más cuidadosos para que no se infiltrase de mala manera en las líneas del armadura, en particular del casco, hubiera sido una figura de 10. También, bueno, este 8 es porque la aplicación de la pintura en el rifle no es completamente limpia. Tiene ciertos detalles, pero vamos, estos detalles pueden salvarse o son casi imperceptibles cuando nosotros hacemos que la figura porte el arma. Sin embargo, no podemos olvidarnos o no podemos dejar de prestar atención al error que cometieron con la aplicación de este lavado negro. Y vamos, hay formas de hacerlo hasta de manera casera con mejores resultados como para que una empresa no logre hacerlo de manera profesional. Eso resta mucha calidad a la figura. Y bueno, en fin, esto sería todo por el día de hoy. El día de mañana, el día de mañana no creo traer video, como todos los miércoles que no traigo video. En algún momento les diré porque para el próximo jueves y viernes, desde luego vamos a regresar con más videos. El viernes haré ya algún set más grande o alguna figura un poco más grande ya saliendo un poco de las marcas de siempre. Que parece que el canal nada más es de Lego, de Megaconstrux y de Funko. Vamos a tratar de traer alguna otra figura. Y en caso de seguir con las mismas marcas, pues un set un poco más, un poco más grande para variar de sets tan pequeños. Como siempre que tengan una, un excelente casi mitad de semana. Les agradecemos por suscribirse. Siganse suscribiendo, por favor. Nada más nos ha aumentado un suscriptor. Suscríbanse, vean el video, compartanlo, denle like, denle dislike si no les gusta. Y si no les gusta, por favor, díganme en los comentarios por qué no les gusta para mejorar los videos. Abajo también, redes sociales, otras formas de apoyo. Lo mejor y que es gratis, insisto, es meramente suscribirse, compartir, activar la campanita, dar like, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews. Nos vemos en la próxima.